1, 2, 3, 4 Desde el oeste de Buenos Aires, para todo el mundo, llega Radio Elvis Farway Bueno gente, espero que hayan disfrutado esta maravillosa canción del año 57 Muy linda balada, Leo Tremendo, tremenda canción Con esa nota de color, por así decirlo Que fue publicado muchos años después Sí, ha pasado en varias oportunidades eso O sea, no tenía nada que ver, ya la música que hacía Elvis en el 65 con esto del 57 Sí, sí señor Sorprendido también, Leo, que hayas arrancado con los 50, la verdad, muy sorprendido Muy bien Ahí vengo más cincuentón que otra cosa Mirá vos, te felicito Te daría un abrazo, pero bueno, estamos a la distancia Se está superando, Lerito Sí señor Así que, bueno Ferchu, recordamos a la gente ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Suscribirse, acá abajo, al botoncito de rojo de suscripción, darle like al video, dejar un comentario Un saludo, un saludo, un abrazo Y seguimos en todas las redes sociales Seguimos en Facebook, tanto en la página como en el grupo Elvifaraway En Instagram también nos pueden encontrar como Elvifaraway, así que acá tienen para seguirnos con el nombre exactamente como nos pueden buscar Así que nada, todos invitados Y sobre todo en YouTube, que es donde subimos los programas Eso nos da una mano enorme, el comentario, el me gusta Así el programa es lo más reproducido por otra gente que quizás no nos escucha Así que bueno Exactamente Ferchu, seguimos con vos Bueno, voy a venir con una historia de película He puesto tema de esta película, la película es Rockstabble, del año 64 Sí Acá tengo el FTD El tema está en el FTD Pero bueno, la canción estuvo pedida Se le pedían distintos actores que trabajaban con Elvif, ¿no? Sí O no, pero bueno En este caso se le pidió a Winfield Scott y a Otis Blackwell Que le hicieron varios temas para Elvis Varios temas conocidos Que le hicieran una canción que fuera cabeza de película Como se pedían en ese momento Porque viste que cada banda sonora tiene un tema que es cabeza de película Claro En este caso, bueno Rockstabble, que conocemos Quedó como el tema principal de la película De la banda sonora Sí, sí Y este tema, que voy a presentar yo Se dice la leyenda que bueno A Hal Wallis, el productor de la película No le gustó Y lo dejó a un lado Que tampoco le gustó al coronel Bueno, en fin Un montón de cosas Quedó perdido en el tiempo Quedó perdido No se usó para la película Este... Y lo que son estas leyendas, viste Musicales de Elvis Pasaron un montón de años Y uno de los autores La encuentra en el sótano de su casa El acetato Ajá En el 2003 Esta es una de las pocas canciones inéditas Que se sacó después de muchos años De Elvis muerto Y un periodista Le hace una nota Y le dice Yo tengo un tema inédito de Elvis Entonces el periodista Bueno, no puede ser Que toque el otro Sí Le cuenta la historia Y bueno Este periodista después Le hace una nota A... Al productor Ernest Michael Jorgensen De... De la RCA Y este le dice ¿Con quién hablaste? Con Winfield Scott Entonces automáticamente Se acuerda Que dice Este debe ser La rosta o perdida Que la llamaban así Sí Canciones que habían quedado perdida Y olvidada Nadie sabía quién la tenía No estaba en poder De la RCA tampoco Sí Bueno, lo llama por teléfono Jorgensen a... A Winfield Y se la hace escuchar por teléfono Se volvió loco Bueno Todo esto Bueno Se la pasaron Bueno El tema es Este... Que si vos te pudieras escuchar Esta canción Es buenísima Es excelente Y tiene hasta más onda Para mí, ¿no? Que el tema que quedó original El famoso Rostavo Esta se llama I am a Rostavo La otra es Rostavo Solo Claro Y no No la eligieron No quedó No gustó Bueno Le bajó el pulgar a alguien Se dice que Hall Wallis El productor de las películas De ese momento De Elvis Así que bueno Es una historia muy graciosa Y esto fue publicada En el 2003 ¿Se acuerdan de esos álbumes Que salieron? El Second to No Sí Totalmente Bueno Fue publicada ahí Por primera vez Y después Bueno Estuvo puesta como bonus track En el FTD De la película Rostavo Que estaba mostrando yo recién Este... Es una historia Es una historia bueno Eh... No, linda No, linda No, linda Después de tantos años Encontrar Y no una canción Que vos decís Wow, una canción Viste que estaba Media, media No, esta es una canción No, no era un home recording Exacto Esto es una canción Hecha y derecha Profesionalmente Y aparte Muy buena canción Muy buena canción Con un ritmo Con un Elvis Cantando muy bien Es y... La verdad que tendría que haber estado En la banda sonora No importa que no sea cabeza Pero en algún lado Tiene que haber estado En la película Como un bonus Sí, sí Exactamente Así que bueno Vamos a seguir con I am a Rob Stavok Del año 64 Esto está grabado Entre marzo y abril De ese año Espero que la disfruten Y les haya gustado La anécdota Excelente Fair 2 Excelente anécdota Vamos con eso Con todo volumen Vamos ¡Gracias! Do it right Makes me kind of feel Like I want to fight But it's too late I can't get mad Because I'm a Rob Stavok Orders all day And half the night From the boss That guy just doesn't Want to see one minute lost Stack it up In the red Better still Bring it here Want to take it out Stick it in his ear But it's too late I can't get mad When I'm a Rob Stavok A handyman is all I am Around this place Every time I turn around He's right up in my face Bring it in Bring it out When I'm slow Boy shots Gettin' avatard Runnin' in and out But it's too late I can't get mad Because I'm a Rob Stavok Because I'm a Rob Stavok Lie Gettin' avat VenHa La Yemba Distmusu La Yemba Bueno chicos, ahí volvimos con I Am A Rostabob, la película Rostabob, con este tema inédito hasta el año 2003, que no había quedado en el corte final de la banda sonora, no sabemos por qué, a ciencia cierta quién la bochó, pero bueno la gente que escribió Rostabob, el tema original era un trío de autores, que también mete dos canciones más en la película así que por ahí tenía que ver algo también como dejarles a ellos Intereses de por medio Claro, de Scott y de Blackwell, que para mí era mucho más linda que la original que pusieron pero bueno, historias Historias del mundo del bis Bueno, le mostramos un poquito Y para agregar, supuestamente esta toma es la número 10, alternativa Supuestamente Ok, ok Bueno, bastante bien Demostramos a la gente acá el disquito de El Carrusel del Amor Edición Nacional del Carrusel del Amor de Rostabob Muy lindo Para la gente Bueno, obviamente como dice Fernando ese tema no está en este disco pero bueno trataba de esa película Sí señor Así que bueno Ferchu, excelente la historia que te mandaste Dale Paul Con I'm a Rostabob Ferchu ¿Seguimos con el programa? Sí, bueno Todo se termina Todo tiene un final Me voy a despedir con una versión en vivo de Elvis Como dije estaba escuchando CDs varios Agarré un bootleg del sello King Records Este es un recital del año 75 y Elvis tiene buenos recitales en el 75 para por ahí aquellos que no escucharon todos los recitales de 75 76 pero en particular es una gira que está bastante bien Elvis está muy arriba al menos es lo que me parece a mí ¿no? Esto es de junio esto es el 3 de junio del 75 Elvis Live en Tuscalusa en Alabama en el Memorial Auditorium de la Universidad de Alabama y acá la particularidad yo elegí un tema que nada que ver con lo que voy a contar pero por ejemplo acá canta Hawaiian Waiting Song que no lo hizo muchas veces de la película es una linda versión hay una buena de Little Lovine de Mr. Train de Trouble es un buen recital Mostrón es el CD-Fer ahí está y después años después salió uno con otro nombre ahora no me viene a la mente pero bueno este se llamó Deep Dog Soft Southern Night sí, también este es del sello King Records la canción que elegí al final yo para cerrar mi listado de hoy es If You Love Me Let Me Now es una canción alegre arriba es una canción country y yo quería levantar un poquito e irme un poquito más contento del Tomorrow Never Comes que al fin y al cabo es un temazo pero bueno en este momento en esta época que estamos viviendo no le peguemos al tema no, no, no a mí me encanta pero hace falta un poquito de alegría y poner algo en vivo que levante un poquito temita de Olivia Newton-John si señor este show lo vieron 15.400 personas en el auditorio de la Universidad de Alabama no dato menor eh si siempre sold out para que la gente vea que esas giras no es que iba a un lugar no, no eran estadios logrosos este para este y siempre como dije recién sold out agotado si señor si señor así que bueno bueno me despido dale vamos con esto y en vivo dale take it out te CREATED WHEN I WAS HAPPY IN YOUR SUNSHINE I PROVED TO LOVE YOU MORE EAS PASTING DAY BEFORE TURLOR I BUILT MY WORLD AROUND YOU AND I PRAYED YOU'D LOVE ENOUGH ME TO STAY SO IF YOU LOVE ME, LET ME KNOW ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!